Teniente Colombo, de homicidio. Los documentos tuvieron que ser extraídos y quemados antes de la explosión. De otro modo, encima de ellos no habría habido polvo. Excelente observación. ¿Algo más, teniente? Alguna cosilla hay en efecto, pero no estoy muy seguro todavía, así que... No le molestaré mal. ¿Alguna otra cosa? No, señora. Bueno, en realidad, sí. Ah, es el lugar donde estaba pintando ayer. El bar de Vito. Bar de Vito. Muchas gracias. La tengo aquí. O tal vez la haya dejado en el bolso. Ah, no. Aquí está. Sé que la ha traído. Tal vez no. Aquí está. Usted la asesinó. La dejó inconsciente y la ahogó. Se busca que hay un caso y tiene tongo. Y da con el granuja. A mí que este colombo me empepina. Me gusta, me entretiene, me domina. Y pienso como muchos ciudadanos. Pa' verlo trabajar sin gabardina. Ya llegará el verano.